Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado ¿Cómo puedo eliminar las interferencias que tengo en las cámaras? Muchas veces nosotros nos encontramos con que me salen rayas, tengo interferencias. Hay algunos métodos que se pueden aplicar como la instalación de una varilla de cobre, instalación a tierra, etc. Pero muchas veces nos encontramos con el problema que es muy costoso o muy complicado hacer ese tipo de instalación o no tienen esa instalación a tierra, la casa, el negocio, la empresa. Entonces muchas veces nosotros disponemos o podemos comprar es UPS. Pero no es cualquier UPS. Nosotros podemos encontrar en el mercado UPS muy barato que simplemente lo que va a hacer es darnos, a través de su batería, darnos energía. Entonces el objetivo de un UPS dependiendo del tipo de UPS. Ya vamos a ver que existen tres tipos de UPS. Es protege, protege las variaciones de voltaje cuando hay picos, sobrecargas. Estabiliza y elimina las corrientes parásitos. Las corrientes parásitos son aquellas que nosotros colocamos en nuestro sistema SCTV. Y el mismo cable eléctrico también comparte, por ejemplo, en una casa donde encienden la licuadora, existe cualquier equipo que tenga motor. Cualquier equipo que tenga motor me va a ocasionar, en este caso, corrientes parásitos. Entonces nosotros vamos a disponer de unos componentes electrónicos que los vamos a estar analizando y viendo cuál es el que sirve y cuál UPS. Al final es el que me interesa colocar si tengo problemas de parásitos. Parásitos. ¿Por qué? Porque puedo tener simplemente, todo está bonito y el cliente me dice, solamente quiero tener, cuando se me vaya la energía eléctrica, necesito que me tenga una hora, dos horas, media hora de respaldo. O, puedo tener energía, parásitos, corrientes, interferencias y no sé cómo eliminarlas. Entonces los principales componentes del UPS es el rectificador. Me voy a dar cuenta que dependiendo del tipo de UPS, el rectificador es el encargado de revisar la corriente alterna que ingresa. Entonces, tú el UPS lo vas a colocar en el toma corriente, le va a llegar 110 voltios o 210 voltios, dependiendo del país. Y el rectificador es el que va a estar chequeando. Llamémosle como que fuera un regulador de voltaje, pero más de mayor, más avanzado, que va a estar verificando qué tipo de corriente llega, la calidad, cortando los pículos, etc. La batería, como ustedes ya saben, la batería siempre va a ser corriente continua. Va a depender de un amperaje y de un voltaje. El inversor es aquel que va a convertirme, convertirme de corriente continua a corriente alterna. Significa que si yo tengo una batería de 12 voltios, con un dispositivo, un equipo que se llama inversor, me va a convertir a 110 o 220 voltios. El conmutador o switch es como un breaker, llamémoslo así, que sea un poco más fácil. O el interruptor, el interruptor que tienes para encender o apagar la luz. Cuando tú lo enciendes, significa que pasan los electrones al foco y lo enciende. Cuando apagas o lo cierras, normalmente cerrado, significa que no pasa. Entonces, vamos a tener tres UPS. ¿Por qué hago este video? Porque muchas personas me consultan o me comentan que cómo puede eliminar, porque tiene mucha interferencia. Uno de las maneras es poner un UPS, pero acorde a lo que tú necesitas. Entonces, tenemos UPS offline, UPS línea interactiva y UPS con línea de doble conversión. En el UPS offline y la línea interactiva, quiere decir que si se daña el UPS, ya no pasa corriente, ni de la batería, ni de la corriente alterna. Significa que el equipo pasa apagado. Entonces, si yo tengo un UPS, no verdad, tengo un UPS y tengo offline puesta en las cámaras, se me daña la batería, ya no va a encender las cámaras. El UPS línea interactiva es exactamente lo mismo. Ya vamos a ver la diferencia entre el uno y el otro. Pero el UPS con doble conversión significa que, aunque se dañen las baterías, y cuando tenga corriente alterna, 110 o 220 voltios, él sí va a funcionar. Tenemos un esquema básico. El rectificador, ya saben, vamos a tener la entrada a 110 voltios o 220 voltios, y la salida es 110, 200 voltios. Pero hay que considerar que las baterías me van a trabajar a corriente continua y a menor voltaje. Y el inversor es aquel que me va a convertir la corriente continua en corriente alterna. El rectificador es aquel que me va a estar chequeando cuando ingresa la corriente, verificando que no haya parásitos, me la deja, entre comillas, más pura, la onda sonosoidal. Entonces, tenemos el UPS offline, que es el más económico, que podemos encontrar de 30 dólares, 40 dólares. Pero yo me percato en el diagrama, en el diagrama no tiene, llamémosle el protector, lo que le llaman el AVR o rectificador. No dispone. Significa que simplemente lo que él va a hacer, cuando tenga la corriente, va a pasar a través de su cable conductor y tenemos el switch. El switch va a tener dos estados. Pasa corriente alterna o pasa la corriente que viene del origen, que son las baterías. Entonces, va a pasar los electrones y llega a la salida con corriente. Pero, ¿qué sucede si no tiene corriente alterna? En este caso, en este UPS, que son de los económicos, me doy cuenta que no existe ningún tipo de protectores. No existe ningún tipo de protector, aunque sea redundante. ¿Qué es la diferencia? El rectificador. No existe el rectificador. Vienen las baterías. Sabemos que la batería trabaja a corriente continua. Pasa el inversor, lo transforma a corriente alterna y me llega a 210 o 220 voltios. Tengo el segundo diagrama. UPS línea interactiva. Ya sabemos que si yo pongo el UPS barato de los económicos, que le llaman, que tiene el nombre, como dice aquí, offline, significa que no me va a proteger para nada. Ahí yo tendría que añadirlo. Es un regulador de voltaje, un protector de voltaje o una regleta que tenga baristores. Para que me permita o puedo colocar también fusibles. Si yo quiero es proteger el equipo. Pero tengo también la línea interactiva. Son UPS de una gama un poquito más alta, pero ya me viene con el rectificador. Ya viene con el rectificador. Esto quiere decir que si yo coloco este UPS con rectificador, que se llegue a la línea interactiva, sí me va a eliminar lo que vienen a ser las líneas parásitos o las interferencias parásitos. Si tengo con corriente alterna, pasan los electrones, pasa por el rectificador que está chequeando la corriente de parásitos, altos voltajes, altos voltajes, etc. Y continúa y en el switch está normalmente cerrado y sale. Si yo tengo ahora sin corriente, no tengo corriente alterna y voy a trabajar con batería, sale las baterías, pasa al inversor y continúa. Entonces la diferencia entre el offline y el de la línea interactiva es que sí tiene rectificador. Eso es muy importante si yo quiero es eliminar las interferencias. Y finalmente el otro UPS que puedo tener es de doble conversión. Doble conversión. Vamos a ver la diferencia que el rectificador lo tiene aquí abajo. Y tiene el bypass. Un bypass tiene un inversor. Entonces, si tiene 220 voltios, va a los electrones, también va al rectificador, va al rectificador. Punto 1. Yo me doy cuenta que el bypass está normalmente abierto. ¿Qué significa? Que van los electrones, llegan aquí pero no pueden pasar, porque si pasara haría un cortocircuito. No, ¿verdad? Se quedan aquí atrapados, no pueden pasar. Se va al rectificador. Ya sabemos lo que es el rectificador. Es el que está chequeando que no haya parásitos, altos voltajes. Y me va a convertir de corriente alterna, de corriente continua. Me la llena la batería, pasa al inversor, que va a convertir a corriente alterna. Y me va a la salida. Como tengo el bypass normalmente abierto, no hay choque. La segunda combinación, recuerden que son tres combinaciones, es con la batería. Salen los electrones, me pasa al inversor. Como está abierto, no hay cortocircuito. Y se me va a la salida. Entonces, la tercera es se dañó la batería. Tengo, coloco un sistema CCTV. Se daña la batería. Y normalmente, si utilizo el offline o utilizo el de la línea interactiva, no va a funcionar. Aunque venga la energía eléctrica, no va a funcionar porque no tiene un bypass de paso. Mientras que, si yo tengo con este tipo de UPS, este tipo de UPS que corresponde a doble conversión, yo lo que voy a tener es que, si se dañó la batería, no pasan los electrones, se percata eso. Cuando cierra el bypass, normalmente abierto estaba, cierra el bypass para que pasen los electrones y va a encender el equipo. Va a encender el equipo con la corriente alterna. Entonces, podemos concluir que dentro de estos tres opciones de UPS, UPS, el offline, solamente no va a servir como un respaldo de energía, no va a rectificar nada. El UPS, línea interactiva, este sí tiene el rectificador y sí me va a eliminar las interferencias. En los dos, si se daña la batería, no funciona el dispositivo, el grabador, en este caso el grabador, las cámaras, etc. Lo UPS, online, tiene offline y online, con doble conversión, es aquel que, si se daña la batería y llega la energía, continúa pasando. ¿Por qué? Porque él tiene un bypass. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Suscríbete. Saludos de Guayaquil, Ecuador.